¿Qué onda amigos? Estamos aquí estrenando nueva sección, el tag del SIDEC. Veamos con el tercer video. Este es el tag de la primaria. Aquí sí, perdónenme por el video anterior, de que pues estuvo algo relajado el asunto tag del kinder. Pero tag de la primaria ya está más recargado, ya está más suculento, porque las niñitas se ponen bien chulas en la primaria. Entonces, empecemos al tag. Corría el año del 2001, me parece, en el cual me inscribieron, me sacaron del Montessori anteriormente, y me inscribieron ya en una escuela pública, la cual se llama Belisario Domínguez. Y estuvo tan genial empezar a estudiar ahí. Y bueno, yo iba en el turno de la mañana, porque únicamente había un turno de la mañana. No había turno de la tarde, así que pues estaba chido, porque me despertaba temprano todas las ganas, bien chido. Así que empecemos. En primero de primaria. Así que, bueno, vamos a empezar a contar esto. Así que si los que me quieran arremedar con este tag, pues lo pueden tomar así. Contar sus historias desde primero a sexto. En primero vamos a empezar. En primer grado estuve, pues, un poco aburrido, porque yo entré de una escuela de paga, entonces pues ya sabía leer, ya sabía escribir, tan solo del kinder. ¿Pero por qué? Porque era de paga y está más fregol el sistema. Es Montessori, es uno de los mejores. Y bueno, en primero me dice mi mamá que estuve gateando, me regañaban por estar gateando en el salón, porque me aburría, o sea, simplemente me aburría, porque yo ya sabía todo lo que los niños estaban aprendiendo. O sea, con decirles que en esa primaria les empezaban apenas a circulitos y toda la cosa, o sea, que demonios, y yo ya venía bien avanzado. Y yo ya te, fuck igual, esquilo, va. Todo bien en inglés y bien chido. Pero bueno, después llegó segundo. Empezaron las cosas chidas. Me empezaron a sumar, empezaron a haber casi, casi las multiplicaciones, y entonces ahí sí se empezó a complicar un poquito. Ahí fue cuando empecé a hacer amistad con dos niños. Uno que se llama Salvador, uno que se llama Guillermo. Salvador era muy alto, y Guillermo era algo gordito. Así que éramos como el, ¿qué será? El uno, el punto, y el cero. Algo así, yo era el punto, pues. Este, eran bastante chidos las amistades. El segundo no recuerdo mucho, así que vamos a saltarnos al tercer grado. El tercer grado fue uno de los más difíciles. Algo de lo más difícil que pasó en mi vida. Murió, murió mi cerebro. ¿Por qué? Porque llegó la época de aprender las divisiones y las multiplicaciones. Tercero de primaria estaba medio quemante, porque era un profesor demasiado exigente. Yo casi repruebo, créanme que casi repruebo tercer grado de piramaria, pero gracias al señor matemático no lo hice. Me puse las pilas y de volada, pa, 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 pa. Y recuerdo que en tercero empezó los ojitos, los ojitos cuscos, ¿no? Decirle así está bien, porque es la neta. En tercero de primaria, pues, fue la primera vez en la que me fijé en una niña. Igual era de tercero. Se llamaba Mayra, que hasta sexto me gustaba, pero ya como que, ah, ya no tanto. Este, en tercero empezó eso de gustarme a alguien. Entonces, pues, me empecé a distraer. Ese igual fue empezando a hacer el problema, por el cual bajaron mis calificaciones en tercer grado. Y después, cuarto grado de primaria. Ese fue uno de los grados más, este, de los más chiditos, se podría decir. Porque en cuarto de primaria fue una de las épocas más chidas, porque me acuerdo que me gustaba una de segundo, no recuerdo si era de segundo o de tercero. El chiste de que se llamaba Guadalupe, todavía te recuerdo, Guadalupe, perdóname, perdóname. Este, era bastante bonita la niña. Entonces, pues, yo decidí hablarle. Entonces, yo me acerqué, hola, ¿cómo estás? Y pum, que se va, pum, que se va. O sea, no me peló. Eso sí fue bastante doloroso para mí. Entonces, yo tenía un amigo así bien rostro y toda la cosa, que se llamaba Fernando. Muchas gracias, Fernando, te debo una. Este, entonces llegó el momento que le dije, oye, Fernando, échame la mano a ayudar con esa chava. Bueno, no chava, era una méndiga, chamaca, mocosa, de segundo o de primaria en ese entonces. Este, entonces, pues, ya, dijo, ya estás, perro. Entonces, mi amigo, este, entonces tomó de excusa de que le gustaba su amiga de la que a mí me gustaba. Entonces, este, se empezaron a hablar, empezó a hablar con mi, con la, con mi crush, por así decirle, Guadalupe. La otra se llamaba Jania, creo, me parece. Así que, pues, le empezó a preguntar, oye, ¿qué le gusta a tu amiga? Entonces, ya empezaron a ser amigos. Y ya, pum, andaron mi amigo con su amiga de la que me gustaba. Entonces, entre ellos dos, me empezaron a hablar, empezamos, este, a armar todo el chanchullo, el plan, para que se armara el business con Guadalupe. Entonces, o sea, neta, neta yo pensaba de que esto era imposible. Porque, o sea, yo, yo la veía y ella como que, no me veas, carajón, no me veas, Irvin, estás del asco. Entonces, llegó el momento de que, pues, ya, ya, este, me empezó a ver chulo, ¿no? Quién sabe cómo le hizo ese cuate. Fernando, neta, no sé cómo carajos le hiciste, pero me hizo andar con ella. Fue mi primera novia en la primaria. Eso fue lo más hermoso de todo. Me acuerdo que un día ella iba corriendo, ya andaba con ella, de hecho. Iba corriendo, entonces abrió demasiado las patas y, pum, que se cae. Y entonces, pues, yo me tuve que voltear, me reí y ya después regresé a ayudarla. Y yo así, ah, te quiero mucho. No, perdóname por no ayudarte a levantar. Y ya, pero créanme que sí me reí. Eso fue demasiado, ¿cómo se dice? Psicópata, porque me reí de una desgracia de tu propia novia, Irvin. ¿Qué rayos te pasa? Entonces, ya, eso fue lo más notorio. Llegó quinto de primaria, maldita sea. El año más horrible para nuestra relación de primaria. Llegó el momento de que en su salón de la misma Guadalupe, de ella misma, entró una niña que se llamaba Amanda. Ahora la veo en fotos porque estaba realmente fea. No sé qué te pasa, Irvin, del pasado. Estaba fea. Y bueno, entonces Guadalupe, mi noviecita, se enteró de que me gustaba esa niña. Y adivinen qué. El maldito de Irvin, por andar de tonto, lo cortaron y andaba de chillón. Bueno, no estaba llorando. Pero la neta sí dije, ay, mendigo Irvin, o sea, ¿qué carajos te pasa? Tenías a la que te gusta. Suele pasar, ¿no? Suele pasar y ahora ya no lo hago. Este, y bueno. Quinto de primaria, eso fue lo más notorio. Otra cosita, otra cosita. O sea, no manchen. Neta que si están viendo niños chiquitos, quítenlos, háganlos a un lado. Van a decir a su mecha, va a contar algo de adultos. Algo así. En la primaria, algo así. Bueno, en la primaria sí, pero o sea, se va a tornar un poco erótico. Así que alejen a sus niños, por favor. Solo mayores de 80 años. Y bueno, empezamos, este, empezaron las obras de unas nuevas escaleras. Y abajo de esas escaleras, habían como dos cuartitos. No estaban iluminados, solo estaba así como bardeado con blocks. Entonces, nosotros los chamaquitos empezamos a quitarlos para poder entrar. Entonces, recuerdo que yo estaba en quinto. Y habían unas niñas de cuarto. Había una como de cabello, hagan de cuenta, como Amelie, pero no tan hermosa, ¿no? Estaba como que, como con jiotes y quién sabe qué rayos. O sea, estaba, hagan de cuenta, estaba como de este tono de piel. Pero con jiotes así manchas, así como si fuera un mapa. Estaba, o sea, sí tenía bonitos ojos, pero no me gustaba. Y bueno, y había otra que antes no me gustaba. Eso, llegando a sexto, se los digo. Estaba otra de pelo lacio, negro, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese, en esos cuartos, me acuerdo, me acuerdo de que nosotros los niños íbamos ahí. Y entonces, o sea, neta, me van a decir, ah, no es cierto. Está, este, está, está, está payaseando este chavo. No, niños. No, niñas. No, jóvenes. No, señores. No, señoras. No, señoritos. Esta historia que van a escuchar ahorita, ahorita, es neta. Por favor, créanme que, que es en serio. Bueno, el chiste que en ese cuarto, este, en el recreo, ¿no? Y ya íbamos todos corriendo. Y entonces se me ocurrió entrar a ese cuarto un día. Dije, ¿qué demonios? ¿Por qué está tanto argüen de aquí? Entonces, hagan de cuenta que el cuarto era más o menos como de ahí, de aquí, como de, no sé, exagerado, dos metros de, de, al cuadrado. O sea, un cuartito muy chiquito. Entonces, ahí las niñas, ¿adivinan qué hacían? Algo muy exótico. Aloha, no, no es cierto. Pero, bueno, se ponían a bailar. Pero sensual, o sea, con ganas, con ganas, aunque no me lo crean. Se ponían a bailar, pero chido. Ah, su mecha, nada más de acordarme, carajo. Ay, momentos, momentos que jamás voy a olvidar de la primaria. Hermosos momentos, sensuales y exquisitos. El chiste que llegó el momento de que, este, pues me, se enteraron los maestros, ¿no? Entonces ya nos empezaron a sacar. Me acuerdo que un día hubo un recreo como de una hora. Y, entonces, pues a nosotros se nos hizo infinito. Entonces, en eso, se salieron varios maestros a una junta. Solo dejaron a como cuatro. Entonces, estaban ahí con su celular. Estaban encerrados en el baño, no sé. Entonces, volvimos a entrar. Pero, en ese entonces, nada más entre yo y Salvador el Alto. Y, no me acuerdo, otros dos niños o dos niñas. Y estaban ahí sentadas. Entonces, este, pues empezaron a bailar. Y, o sea, neta, por favor, créanme. O sea, lo que les estoy diciendo es, neta, por favor, créanme. Sé que parezco que estoy en el psicólogo. Pero, net, esto que estoy confesando, si es en serio. Entonces, hagan de cuenta que, hagan de cuenta que este es su suéter de la primaria, ¿no? Lo traen aquí puesto y toda la cosa. Tienen como botones. Entonces, lo que hacían las niñas. Voy a alejar tantito la cámara para hacerles un ejemplo de que hacían las niñas, este, sensuales ahí de la primaria. Hagan de cuenta que este es el suéter de la escuela, ¿no? Se lo empezaban a desabrochar las mendigas niñas. Acá, bien chido. Y se empezaban a mover así. O sea, neta. No, o sea, esto es... Esto se lo van a tomar en broma. Pero, neta, esto hacían las niñas en la primaria. Y, entonces, ya. Empezaban a como bailar así. Y empezaban a dar vueltas. Acá, bien sensual. Ríanse si quieren. Eso está chido, ¿no? Pero, no, neta. Empezaban a hacer esto. Y se empezaban a desabrochar el suéter. Y empezaban a hacer esto. Pero, o sea, neta, lo hacían. Y yo dije, en ese entonces, pues, todavía eres un mendigo, chamaco. ¿Qué carajos, no? O sea, dices... Ah, está chido. Todavía no se te mueve el gusanito. Se abren a esta. Y empiezan a... Se la quitan. Y hasta nos la aventaban a nosotros. Y, o sea, me la aventaba y yo... Ah, qué chido. Todo, qué carnal. No, pero en serio. Hacía eso yo. La olía y ya la dejaba ahí. Entonces, las niñas seguían así bailando y toda la cosa. Y se empezaban a abrochar. Como eran unas camisitas de botones por aquí. Se empezaban a desabrochar ahí. Y empezaban a subirse así la playera. Y, pues, así nada más. Pero, o sea, nada más mostrando aquí la... El ombligón, el hoyito de la conexión USB de la mamá, ¿no? Este, donde te cargas. Este, y bueno, ya empezaban a bailar y toda la cosa. Y ya, este, pues, se acababa el recreo. Este, ya, este, pues, se decían... Este, se empezaban a reír y toda la cosa. Se ponían su suetercito, bien quitadas de la pena. Ya se lo ponen. Y, pues, nos salíamos. Y no, no, no nos cobraban. No nos cobraban, chavo. En ese tiempo no nos cobraban cover para verlas bailar. Y ahora sí te cobran hasta 200 mil pesos. ¿Qué les pasa, chavás? ¿Por qué no bailan otra vez? Bueno, eso pasó en quinto. En sexto ya se puso más seria la cosa. Porque ya casi íbamos a salir. Entonces, yo sí le empecé a echar muchas ganas. Porque, pues, este, dije... No, quiero, quiero salir a la secundaria con todo el foa. Entonces, ya llegó el momento de las calificaciones. Ahí en sexto no pasó nada, nada sobrenatural. Más que me empezó a gustar una de cuarto. La que les dije que también bailaba junto a esa güerita. Me empezó a gustar porque un día se estaban mojando. Precisamente el día... O sea, imagínense, vas a decir, Irving, qué estúpido. Este, me empezó a gustar el último día que fui a la escuela primaria por mis calificaciones de sexto. El certificado. Y me acuerdo de que se estaban mojando. O sea, estaba en eso. La güerita ya se había salido. La sacaron de la escuela. Eso sí, no sé por qué. ¿Qué tal si... Porque se enteraron que hacían eso? No lo sé. Eso sí, no lo sé. No vayas a decir, ah, no manches, la sacaron por eso. No lo sé. No lo sé. Supongo. Y bueno, nada más quedaba su amiga. Pero ya no se hacía eso porque los cuartos ya los habían cerrado. Ya había pasado un año de ese show. Este, y después de eso, pues yo la vi mojada esa niña. Con el cabello mojado así pegadito como por hasta aquí más o menos. Ay no. Sus ojos. Ah, son de hecho, no manches. Nada más de acordarme, me saboreo carajo. No de manera pervertida. Pervertida, sino, o sea, de manera que se veía tan hermosa que a su mecha. A su mecha, carajo. Y bueno, sexto. ¿Adivinan con qué promedio salí? Con 9.4 o 9.2, no me acuerdo. Pero salí demasiado alto. Así que, nada. Que espero les haya gustado este video. Sí, sí, ya terminó hasta los 15 minutos. Pero bueno, les tenía que contar todo esto a detalle. Espero les haya gustado este video. Espero se suscriban. Espero lo compartan. Espero que ustedes lo hagan también. Que cuenten todas sus historias de la primaria. Espero encontrar algo sensual, igual que en mi historia. En sus historias de YouTube, ¿no? Así que, tag de la primaria, acaba ahorita. Suscríbanse, compartan, dale like. Y, pues, comenta, este, qué es lo que te hubiera gustado ver en mi lugar. Los bailes sensuales de las hermosas niñas. Esa es la parte que más me gustaría revivir. Me gustaría vivir toda la vida. Carajo, ¿quién no quisiera eso como hombre? Perdóname, Amelie, si me estás escuchando. Perdóname. Perdóname, mujer. Perdóname. Perdóname.